Muy buenas y bienvenidos a Graf Finlandia Hoy he venido a la sede de Roland en Madrid ¿Por qué? Pues para grabar una máquina Les llamé y les dije, oye, ¿os importaría que grabase una máquina? Me han dicho, Juan, estás en tu casa, esta es tu casa, ven a grabar lo que quieras ¿Y qué tenemos? ¿Qué os voy a traer? Pues la Versa UV LEV 300 Y como sabéis, o si no lo sabéis, yo os lo voy a explicar Tiene otros dos hermanos pequeños, que es la LEV 200 y la 12i Con lo cual, nos vemos más y vamos a verla dentro de vídeo Y aquí tenemos la UV LEV 300 Como os he comentado antes, tiene dos hermanitos pequeños Que es la LEV 200 y la LEV 12i ¿Hay diferencia? Por supuesto La primera, el dinerito La segunda, la velocidad Mientras más grande, más producción La tercera, pues en este caso, por ejemplo, en la LEV 300 Podemos ponerle objetos de hasta 8 kilos Sin embargo, ya en la LEV 200 hasta de 5 kilos Y otra de las diferencias de la LEV 300 a la 200 y la 12i Es que la 200 tiene 33 por 50 En vez de 70, que es la que tiene la LEV 300 Y sin embargo, ya la LEV 12i nos vamos a 28 por 30 ¿Y qué se puede hacer con la gama de Versa UV LEV? Pues muchísimas cosas porque son máquinas de personalización Con respuesta muy rápida, muy fácil manejo Y con costes muy, muy económicos Y evidentemente puedes meter muchísimos materiales Como he dicho, hasta 10 centímetros de alto ¿Y qué materiales pueden ser? Pues os voy a decir algunos de ellos Como puede ser el PVC, cristal, metacrilato, tela, cuero Plástico, metal, aluminio Es decir, muchísimas cosas ¡Oh, dale! ¿Y a quién va destinada esta máquina? Podría ser destinada para mí ¿Por qué? Pues porque me encanta No por nada, sino porque a mí las cosas que se pueden personalizar Llevan tinta y puedes hacer un millón de cosas con ellas Me encantan Pero no, en serio Tiendas a pie de calle Esta máquina triunfa Como el Mediamar, por ejemplo Que muchos sabréis que Mediamar las tiene Luego el tema de venta online Con el tema de la personalización Eso está subiendo muchísimo Y esta máquina No te puede ser A lo mejor no puede ser la LEV 300 Pero la 12i puede encajarte Porque ahora después hablaremos de Dinerito Antes de hacer unas pruebas de impresión Que vamos a hacer para que lo conozcáis y demás Os voy a hablar del mantenimiento que tiene esta máquina Es muy simple y muy sencillo Y muy, muy poco costoso Yo he tenido otra máquina Roland De impresión flexible Lo que viene a ser un plotter Y es exactamente el mantenimiento el mismo ¿Por qué? Porque siempre consta de unos cabezales de impresión Solo que esta máquina Lleva unas lámparas UV En este caso la LEV 300 lleva 2 Y la 200 lleva 1 El proceso de mantenimiento de esta máquina Os voy a dejar aquí a la derecha Un vídeo oficial de Roland Que posteriormente también os lo dejaré en la descripción Para que lo podáis ver Y es simplemente limpiar los cabezales Limpiar las lámparas Y luego aquí están otras piecitas Que se llaman los capas y los whippers Que también hay que limpiarlo Ese es el mantenimiento que tiene esta máquina Solo y exclusivamente Una cosa muy importante que tiene esta gama de máquinas Es que como veis está totalmente estanca Si aquí yo me pongo a limpiar Pues el polvo se mueve ¿Y qué ocurre? Pues que llevando esto No pasa absolutamente nada Porque está tapado En máquinas que esto no lo lleva Que son planas o son más grandes Esto ocurre Por eso ese tipo de máquinas Se meten en sitios estancos Grandes evidentemente No como esto Pero esto es muy importante Porque por lo que os digo De que pueden estar en tiendas En sitios de afluencia de público Con lo que en el tema de impresión Y que quede perfecto No va a haber ningún problema Y ahora diréis Vete para abajo Mira ¿Esto qué es? Esto es un purificador de aire Y diréis ¿Por qué? Pues porque las cintas De vez en cuando Huelen No es obligatorio Pero lo que va a hacer Este purificador externo Aparte de mesa Lo que va a hacer Es purificar mucho más El aire que va a chupar De la máquina Y lo va a sacar limpio Evidentemente al exterior Ahora vamos a hablar De características técnicas Ya os he avanzado Antes algo Pero vamos a hablar Un poco más profundamente Y de todas maneras Os voy a dejar Tres PDFs De la LEV 12i LEV 200 Y LEV 300 Para que vosotros mismos Podéis ver medidas El peso de la máquina Cuanto consume de corriente Etcétera Yo os voy a hablar De características básicas Como puedan ser El área de impresión En este caso La LEV 300 Tiene 77 por 33 centímetros Con una altura De 10 centímetros Y con un peso Es decir objetos De hasta 8 kilos En el caso De la LEV 200 Tienen el mismo ancho Que son 33 Que la 300 Solo que tenemos 507 centímetros De ancho Y el peso En vez de ser 8 kilos Son 5 kilos Y la altura 10 centímetros Eso es exactamente igual Y en la más pequeñita La LEV 12i Tenemos 30 centímetros Por 28 centímetros 10 centímetros También de altura Y 5 kilos Y ahora sígueme por aquí Que te voy a enseñar La configuración Que tiene esta LEV 300 Porque tiene varias Y cuando la compres Pues puedes personalizarlo Mira Tenemos cian, magenta, amarillo y negro Prime, barniz y blanco Y diréis ¿Qué es el Prime? Pues hasta la cámara Que te lo voy a explicar Hay algunos materiales Que no son muy porosos Con lo que si imprimimos Y hacemos así Adiós tinta Entonces se le tiene que echar Este Prime Que en este caso En la LEV 300 Y en la LEV 200 Si se le puede incluir Pero ahora dices Oye Es que yo No voy a utilizar el Prime Porque mis objetos Son porosos Y no los voy a utilizar Y dices Vale, perfecto Acompáñame Que te lo voy a enseñar Quitaríamos La configuración Del Prime Y le meteríamos En este caso Dos cartuchos De barniz Y diréis ¿Y por qué ve tanto barniz? Pues quieto ahí Porque mirad Lo que se puede hacer Con la LEV Se ve bien Perfecto Pues mirad Esto es un cristal Impreso En la LEV Como veis Está impreso En cuatricomía Y no sé Si apreciáis El relieve Ese relieve Es barniz Con lo que No me digáis Que esta serie de cosas No es una pasada Y yo me voy a tener Que comprar una ¿Y qué os parece Si antes de sacaros Unas muestras De impresión Que por supuesto Que lo voy a hacer Os hablo de De esto De lo que nos gusta Del dinerito ¿Y cuánto valdrá? ¿Y cuánto? Pues los precios Que voy a dar Son muy similares Aquí en España Y Europa Y en Latinoamérica O en América General Con lo cual Haceros vuestros cálculos Para la gente Del otro lado de Charco Que los esté viendo En fin Os voy a hablar De la LEV 300 Arranca desde 34.000 euros Masiva Siempre hay que añadir El IVA El purificador Que lo puedes necesitar O no Son 3.900 euros Y bueno He escuchado por ahí Así que me han dicho Dicen A lo mejor en alguna feria En los 34.000 euros Incluyen todos Pero yo no soy nadie ya Para decir eso ¿Vale? En el caso de la LEV 200 Estamos hablando De 22.900 euros Y el purificador En vez de valer 3.900 como vale En la 300 Hablamos de 3.500 euros Y luego por último Hablamos de La hermana pequeñita Que es la LEV 12i Que son 14.900 euros Es decir Muy baratito Muy asequible Pero no es solo eso Es decir Son máquinas asequibles Y es que los consumibles También son asequibles Y os voy a explicar Los cartuchos Los hay de dos tamaños De 220 centilitros Y de 500 79 euros Los cartuchos De 220 centilitros Y 140 Los de 500 centilitros Así que yo creo que La cosa está muy clara Al de 500 Antes de que se me olvide Que me lo tiene apuntado Y digo Que no se me olvide decir esto Vale Pues os lo digo El Prime Sabéis que esta máquina Lleva Prime Pero Es un Prime En este caso De Roland Pero luego existen Otras marcas Otros tipos de imprimaciones Que están en Sprite Con lo cual Yo Yo Juan Blanco Si comprara esta máquina Me lo compraría Con Cian, magenta, amarillo y negro Doble De barniz Y uno de blanco Y el Prime Ya me encargo yo De echarlo Ahora vamos a mandar Un metacrilato Para que veáis Un metacrilato Transparente Para que veáis Como partes Están opacas Como otras partes Llevan barniz Para que veáis La diferencia Que tiene Entre una y otra Pues como os decía Vamos a imprimir El metacrilato Chiquitito Para ver Como quedan Diferentes partes En opacas Y otras en transparentes Y con barniz Y que os parece Si en vez de estar Aquí todo el rato Adorando a la máquina Me acompañas Y vemos cosas Que se han hecho Ya con la Ubilev Y las vemos Aquí en la sede Oficial de Roland Mira Vamos a ver Que tenemos Pues tenemos cosas Muy, muy chulas Voy a empezar Por este metacrilato Este metacrilato Está impreso En CMK No lleva blanco Por lo que veo Y Tiene tinta Con relieve Con lo cual Todo esto Tiene relieve Parece como Una obra de arte Y es una pasada Otra cosa Esto es otra pasada Esto es un divón Para el que no sepa Lo que es divón Es aluminio Y lo que se ha hecho Es imprimir Una textura De madera Que lo tocas Y parece madera Aparte Se han impreso Estos logotipos En barniz Ubi Con relieve Porque tienen relieve Por lo cual Esto es una verdadera pasada Están todas las astas Está todo Es decir Cositas que se han hecho ¿Qué más os enseño? Pues esto Que también me ha parecido Una pasada Un puzzle Un puzzle Como podéis ver Está todo Totalmente impreso Pero la calidad Es genial Los colores Son muy vivos Y la verdad Es una chulada Mira Esta carcasa de móvil Si lo podéis ver Os aprecia Tiene una parte Negra mate Todo esto Con brillo Y esto también Con brillo Es decir Como con la reserva De barniz Y en este caso Pues tenemos Una transparente Que bueno Pues se la ha hecho Con blanco En zeppelin Muy chulo Mira ¿Sabéis lo que es esto? Esto es Esto es un mosaico Cerámico Para por ejemplo Las piscinas O para un baño O sea Imagínate Que pasada Imprimirte Esto Todo el baño Sería genial Y luego Por lo normal Aplicaciones Que tienen Mucha rotación Como puede ser Un bolígrafo De Roland Akamedi Que por cierto Esto es otra cosa Que quería comentaros En Roland Madrid Y en Roland Barcelona Hacen Lo llaman Roland Akamedi ¿Por qué? Porque hacen cursos Creo que la gran mayoría Son gratuitos Para que sepáis Cómo funcionan las máquinas Cómo se aplican Ciertos materiales Etcétera Con lo cual Os aconsejo Que echéis un ojillo Por si hay alguien Que le interese Y aquí como veis Pues una tarjeta De PVC Impresa también Por la Roland Por la Roland Akamedi Ciertos materiales Ojo en esto me despido, para finalizar como os dije hemos sacado, a ver si se puede apreciar, es un metacrelato transparente y mirad que pasada, todo va con brillo, con reserva de barniz. Aquí hemos impreso, para que sepáis las posibilidades, un cacho de madera o de árbol cortado evidentemente, el logotipo de Roland. Y otra cosa que se me olvidaba es que esta máquina está muy 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 interesante para el Braille. Y me despido ya de la Roland Versa Uvilet 300, que ha sido un placer eterno el haber estado aquí en las instalaciones de Roland en Madrid. Y bueno, si os ha gustado un like, suscribiros al canal, seguirme en Twitter y en Facebook. Y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo porque habrá muchos más y muy interesantes. Me despido, un fuerte beso para todos y nos vemos, chao.